El 15 de agosto estamos en el aniversario número 88 de nuestra querida ciudad de Banda con muchas actividades desde el izamiento de los pabellones en la plaza de los inmigrantes con familiares de los inmigrantes a las 9 empezamos el acto cívico-militar con desfile con instituciones públicas y privadas la misa en la iglesia madre de Dios yestofoba que hace muy poco fue declarada de interés provincial por la Cámara como monumento histórico, cultural, arquitectónico, paisajístico después tenemos a las 12, 12 y media el almuerzo y asajó a los pioneros luego shows, eventos, hay bingo a cargo del ballet municipal La Patria al Hombro estaríamos terminando el 15 de agosto con la bendición de la imagen de nuestra señora de Asunción del 18 se arranca con el cicloturismo encuentro número 40 provincial del cicloturismo organizado por el grupo de MTV Banda trabajando mucho en el turismo nuestro eje principal de trabajo siempre fue buscar la forma de generar empleo y creo que tenemos una ciudad hermosa para recibir a los turistas y estamos embelleciéndola día a día para que el turista visite nuestra querida ciudad de Banda y bueno, y se quede y decida volver